Ahora... Toma tres. Toma tres. Toma tres. Toma tres. Poco de gracia que es la película para... Espera, estos son los personajes. Los personajes de la película. Fócate tú bonita. Ella es la que está grabando, la directora. Ella es la directora. Oye, bonita. Manolito, grábanos. Que no, que entonces solo salgo yo. Y nos sale Néstor y voy a salir al revés. Bueno, vamos a cantar la remix del verano puenterrino. Voy a quitar las ulleras. Una, dos y tres. Un poco. No, pero no. No, no. No, no. No, no, no. Un poco al gato, ¿eh? El culo del de los...